Pecado Que cometí porque te quiero Porque te adoro y te venero Aunque te deba olvidar Tragedia Que ronda siempre mi camino Pero son cosas del destino Que no se pueden olvidar Pecado Que me consume la existencia Que me destroza la conciencia Y que será mi perdición No importa Igual te seguiré queriendo Aunque me sigas consumiendo Aunque se oponga la razón Yo te sigo queriendo mi amor Aunque se oponga la razón Yo te sigo queriendo mi amor Aunque se oponga la razón Yo te sigo queriendo mi amor Aunque se oponga la razón No me lo dejes caer Yo te sigo queriendo mi amor Aunque se oponga la razón No te sigo queriendo mi amor